Marcelo y Bale han asistido a la presentación de las nuevas botas adidas en el Rolling Chamartín. Las estrellas del Real Madrid ejercieron de jurado en los pequeños partidos disputados por los participantes del evento en el que Marcelo se atrevió a imitar las habilidades de los freestylers. Los jugadores blancos hablaron también ante los medios de comunicación de sus sensaciones tras el nuevo arranque liguero en Gijón. Ha sido el primer partido de la temporada, todavía no hemos visto ningún gol, pero estoy seguro de que vamos a ver muchos goles, estoy 100% seguro de que vamos a marcar mucho. Estamos en el principio, ayer hemos tenido bastantes ocasiones, pero sabemos que en el fútbol tenemos que meter goles para ganar, entonces no hace falta solo tener ocasiones, pero vamos a seguir en esta línea mejorando y ojalá tengamos mejores partidos. No, vamos a ver un equipo que va a estar atacando, evidentemente después de la temporada anterior tenemos que mejorar algo la defensa, pero seguimos trabajando, van a ver un equipo emocionado que va por todas. Él es un grandísimo entrenador, un entrenador muy competitivo, nos habla mucho, intenta enseñar todo lo que hacemos mal para mejorar, y está siempre al pie de cada uno, siempre intentando hacer que mejoremos cada entrenamiento, cada partido. Todo perfecto, me han hecho unos rayos X esta mañana, solo para estar seguros y hemos visto que no pasa nada, ha sido una amagulladura, pero en unos días estaré perfectamente. Para acabar, Marcelo y Beir se hicieron algunas fotos y un selfie con todos los allí presentes.